Buenas gente, estamos aquí en otro video de 7 days to die, claro que si, buenísimo se se ve, bueno, esta aquí la mina, vale, a mi me encanta la mina, vale, y bueno, como veis, tengo aquí metal, ahora que salí de aquí, vale, va a amanecer, vale, porque esto no lo enseñas nunca, vale, yo empecé a bajar, vale, y entonces, pues, aquí llegó un momento, no llegué a la roca madre, pero me encontré metal, no, entonces, bueno, pues aquí, pues como podéis imaginar, donde salgo de la droga, pues viene siendo de, de por aquí, vale, vamos a tocar de metal que hay aquí, sabes, entonces, claro, yo vengo aquí, encima he encontrado ahora mi trato de surf, uno de este, no, un poquito, vale, así que, bueno, vale, si creéis que el hierro sale debajo de las piedras, no, vale, se pita, vale, así que, bueno, vamos a ir al vendedor, vamos a tocar, eh, madera, para que salga, puta mierda, esas, las mecanicpar o, bueno, es que las mecanicpar tampoco valen, porque estamos en la mesa, he probado también en la mesa del, del pavo este, juntar las, las armas, las dos, dos ruedas, son cosas de esas y tal, y no, ya no me deja vender más ruedas, vale, ni las buenas y tal, tengo casi, tengo 13 mil y pico, vamos, salen un montón de dinero, vale, entonces, bueno, estoy creando como, en cambio de plan es de que, por lo que es el fan de gas, ¿sabes? entonces, bueno, ahí está, un poquito, un poquito, un poquito de metal, eso, vale, entonces, pues, pues nada, gente, estoy haciendo más, más, estoy sacando más metal, vale, para, pues eso, para que veamos aquí a tope, vale, vale, tengo aquí, un poquito más alambradas, he hecho, doscientos pinchos, vale, tengo un cojón de metal, vale, entonces, bueno, vamos a, y bien está ahí, mi amiga, nada, conseguí venir el vídeo del día anterior, vale, conseguí llegar a casa, fui al vendedor, para venderle las ruedas, vale, y me dejó venderle dos o tres ruedas, le vendí más cosas, ¿no?, como he podido venderle, y nada, ahora vamos a, vamos a ver si ya pasa la media hora esa de mierda, 28 minutos esos, y nada, y ya si no, pues, nos ponemos con la base, vale, estamos de la línea de 19, buena gente, motosierra, por cierto, conseguí la, tengo la esta de motosierra, la, el, el hacerla, la receta, bueno, vamos a ver cómo es, me he hecho algo de ropa, vale, entre, me he hecho el poncho, para que me refresque, me he hecho algo de, de chatarra, en fin, bueno, ahora, ahora lo sé, vale, para ver si, en fin, esto se lo he hecho yo, la rueda de Minimoto, supuestamente sí que ha cambiado, ¿no?, aunque porque tiene la rueda de Minimoto, tío, no sé, yo no sé cómo va el pao este, de verdad, no sé cómo va el tema, no sé cómo va el tema, no sé cómo va el tema, bueno, 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 gente, que no estén por, por culo, ¿no? Bueno, you best do some book learning at Born and Noble, cause you're dumber dirt. Y nada, no puedo usar nada de esto, de lo que tiene aquí, ni hormiganera, ni nada, ni nada, tío. Coño. Así o nada, gente, vamos a, vamos a hacer lo de que hemos dicho, el perímetro de la base, vamos a ver si las, si las sordas, si toda esta, bueno, todas estas mierdas que me han pasado por aquí, nos dejan tranquilos, ¿vale? tú, telele, mira que la otra, Bueno, está alitado Tampoco lo voy a hacer muy grande, ¿sabes? Porque Lo mismo yo que sé, me explota la cabeza Ahí mismo ¿Qué? Pues ahí voy a ir haciendo esto y luego ya veo si tengo que ir colocando, ¿vale? Así que os podéis imaginar de qué va el vídeo hoy, ¿no? Voy a ver Mejor jugador de mundo No sé si me han venido sus interbloques, ¿eh? Subir cuatro pisos Vale, lo podemos cerrar ya porque como no lo hemos puesto a rampa de este lado Pues eso me salvamos, gente Vale, vale, vale Una vez que tengamos echado la primera línea, vamos a poner la otra mucho más fácil. Y si después de esta horda... Después de esta horda nos vamos a ir por ahí. Voy a coger comida, voy a coger agua... Eso es buena hora. Venga, vamos adelante, ¿cómo estáis? ¡Uh, qué gente! ¡Vamos! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vamos! 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 Y todo eso, ¿vale? A mí me han venido 200.000, ¿sabes? Luego, el tema de las Screamer El pavo tiene, 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 pues esos hornos y tal Tiene un montón de cosas puestas, ¿no? Y... Bueno, ¿unca tú te ha pasado esto? ¿No? Entonces, pues... Pues eso, las Screamer le viene una cada... Cada mil años ¿Vale? Tengo que se nota ahora los golpes, ¿eh? ¿Vale? Y entonces, pues... Pues eso... O sea, el pavo es un pavo con suerte, ¿sabes? Lleva... Lleva... Menos días que yo... Casi creo que acaba de terminar el... La horda del día 14, creo que es, o algo así O el día, tío, no lo estoy seguro ¿Vale? Y el pavo tiene de todo, ya Y tiene una suerte de que no vea macho, tío Yo soy un puto negro, tío Y claro, pues... Me toca... Me toca la polla Me toca la polla porque... Te estoy echando aquí mil horas, ¿sabes? Te estás currando un montón Para luego... Para luego una polla muy curio, ¿sabes? Y bueno... Y eso, nada... Simplemente eso... No es un poco frustración, ¿sabes? El ponto a la polla, este y tal De todas formas, yo me creo que este pavo hace varios empieces Y... El que ve que en un par de días no funciona... Vuelve a empezar, ¿sabes? Estoy casi convencido Porque siempre el pavo le sale todo redondo, ¿sabes? Luego no para de llorar Es que no me salen recetas Es que no sé qué Es que le llaman dolor, ¿vale? Siempre está llorando Da igual que esté jugando una cosa Que esté jugando otra Es un puto dolor, ¿vale? Me está llorando Es que no tengo calefacción Es que no sé qué Es que no gano dinero Es que no sé qué Me está llorando, ¿vale? Por eso raidero al Rubius Para... Para ganar suscriptores, ¿vale? Cuando el RAS hace ya un montón de tiempo, ¿no? Y ya gracias a eso, pues, subió, ¿no? Entonces, pues... Pues eso, ¿no? Que... Eso, que es un poco frustrante, la verdad Estoy un poquito... Pues... Pues no voy a cañar, ¿no? Estoy un poco frustrado ¿Vale? Porque, claro Yo me estoy aquí currando que te cagas Estoy haciendo mil cosas ¿Sabes? Para luego nada Pues me toca la polla ¿Qué tal, coño? Y ya está Bueno, gente Lo de la ropa que decía, ¿vale? Eh... Esta es la ropa que me he puesto He puesto algo de metal No sé qué Pantanones de fibra Una bota... ¿Qué? Lo quedo pillando, ¿vale? Y, hostia, se están rotando los golpes, ¿eh? Hostia, ahí muero ha muerto ya O sea... O sea... Cuando tengamos todo de metal y tal Le damos esto a la ropa Que va a ser la metal y toda la mesa Así que... Ah, bueno... Lo de siempre, ¿no? A ver... 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 Y bueno, ya que no avanzo en el juego y tal, pues yo me sé, pues es cuanto me queda, ¿no? ¿Qué os parece? Hace una cosa, un segundo. Joder, qué calor. Disculpad. Vale. Vale. Pongo que también la mesa esa de química que creo que es para hacer lo de las balas y la pólvora y no sé qué. Pero yo estoy estancado, ahora mismo estoy... Estoy súper estancado, gente. Y es bastante difícil, la verdad. Lo siento lo que tengáis ahí al niño si lo estáis oyendo, ¿vale? Lo siento, pero imaginaos cómo estoy yo. ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. 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 No. vamos a echar un poco de rostro aquí ya a este lado yo creo que ya está alto hay que subir no se si es capaz de subir ahora tenemos que hacer otra dos terrestres de esta gente para subir vamos a echar un poco de rostro la verdad que gasta poco de esto lo que es un montón gasta poco a ver cuando tienes 5.000 o 6.000 de esto pues vamos a ver si está ¿se ha colado o que? oye a mi me deja mi burrito tranquilo me cago en la puta la última vez que se tomara no toca ninguno te reviento o sea el mundo lo piensa te reviento tenemos algo de madera la madre de esta guarra cuando grita te puede salir dentro creo de hecho que están dentro algunos sabes que pasa eso por la noche y te entra toda la risa sabes tenemos algo de madera ¿es otra de esas? no parece verla ¿no? pero si le he matado ¿por qué ha llamado a gente? antes no llamaba a gente tío y ahora no para y ahora no para te llamaba me cago en la puta coño toma, ella tío el puto árbol tío es que habría que ir a taladar y fritas así la bloquea ya que ellos hacernos unos de estos ya dejamos ya la cara derecha la dejamos de metal como la que tenemos vale no sé si hacer una subida o dos no lo sé suele ser hacer una en este lado y otra en el otro para asegurar la que esté pues correr y saber que tienes una ahí sabes pues no como te quises también lo que sea levanta la risa como luego a mí me sale el zombie cada dos por tres vale el pavo este no no tiene un respawn tío yo se os dais cuenta que hay un montón de zombies todo el rato tío vale él cuando creó la alfa puso tanta gente que salía en la horda en la horda no sé qué yo no tengo esa opción a mí me sale siempre la misma y yo toco ahí por tocar y tal y yo me monto a unos festiones aquí no son medio normales vale eso no quita de que yo soy un paquete y estoy muriendo vale pero que el hijo puta tiene suerte hasta para eso venga claro si tú llamas gente papo o sea que hostia voy a ver este me voy a dejar mi puto muro vale lo bueno es que seguimos subiendo abajo tus lentes y cosas que ¿sabes? me toca me toca la polla tío pues este tengo patata tío patata y bueno capaz de flip eso tengo que evitar aquí los yerbajos de dos zonas tengo que hacer un montón de cosas bueno estoy aquí con una vuelta estupre como un puto retrasado lo que viene siendo como un puto retrasado al final al final al final asesino a alguien bueno ahí me ha pegado un tirón me está pegando unos tirones como me imagino que lo estáis probando eso sabe lo que significa que lo estáis probando no estoy mirando por si acaso viene una puta horda no bueno tú papá nada se ve de mierda que no he puesto los pinchos y mañana antes de que acabe el día hay que poner los pinchos no es una hilera para que se vayan reventando vale como está eso de alto que se vayan Yo por la noche pues a arreglarlo, a mejorarlos, pero ahora antes de esto tengo que poner los pinchos. No sé que con 100 pinchos... Bueno, 200 creo que tengo. No sé yo si... Está aquí otra vez. Es un festival. A ver si estamos torando. Venga. ¡Gracias! ¡Gracias! No, no te has quedado tú. Que te quites y talla de la golpesa y coño. Pues te la he visto la teta. El mundo. ¿Esta no? Vale. Bueno, vamos a poner los pinchos. ¡Uy, clavazos, tío! A ver si sé cuántos pinchos más tengo que hacer. Y yo para esta noche los crafteos y mañana tenemos todo hecho. Sí. Bien. Bien. Me gusta. 3 ¡Suscríbete! ¡Joder! Lo posible es poner dos líneas Así que tiene pinta que voy a tener que hacer Otros 200 pinchos ¡Mierda! ¡Suscríbete! 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 Lo que yo sería reforzarlos Y tenerlos ya reforzados Vamos a... Si es que no viene a pesar esta No tiene, no No hay algo de puta madre Vamos a regresar a salir Contad cuantas esquirmes han venido Ah, vale, solo uno Perfecto Y ya ven Pues hacer pinchos de estos Nosotros la voy a... ¡Gracias! 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 ¡Songla noche! ¡Gracias! ¡Si, coño! ¿Por la cabezona que tiene? ¿O lo gorda que eres? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡El perico de cae de puta! ¡Ahhh! Vale, gente, para nada. a falta alguno pero ya no me la quiero jugar a ver, antorchas 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 a ver, antorchas